La superintendencia de transporte reveló que 123 centros diagnóstico automotor han sido sancionados por irregularidades a la hora de certificar las revisiones técnico mecánicas. Les tenemos recomendaciones para que usted verifique que el centro donde revisan su vehículo sí es legal y se evite dolores de cabeza. Cada año, sagradamente, José Ayala hace la revisión técnico mecánica a su carro y se ha preocupado por buscar un lugar que le genere confianza. Que sean centros certificados, para uno tener esa seguridad que le están haciendo lo que la ley necesita o la seguridad que uno pueda tener en un vehículo. A la hora de acudir a un CDA, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Puedes validar que el centro de diagnóstico automotor esté habilitado y acreditado. Esto lo puedes revisar en la página del RUR. Ya en el lugar, la revisión puede durar 45 minutos. Para identificar un centro de diagnóstico, este debe cumplir estructuralmente con unas condiciones. Inicialmente, pues, debe tener personal competente, debe haber un área de pre-revisión donde se alista el vehículo para realizar la inspección. El carro debe pasar por cinco pruebas y el cliente no puede tener contacto con los inspectores. Se hace la prueba de emisiones contaminantes, prueba de emisiones de ruidos, se hace la prueba de luces, inspección sensorial, alineación, frenos, suspensión. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, aquí sale rechazado? Bueno, de acuerdo a la resolución 3768, esta nos da un tiempo de 15 días calendario para realizar los arreglos pertinentes. Ahora hablemos del certificado que se emite, se da físico, digital. De la plataforma RURN se emite un correo, el cual nos facilita al cliente una vez llega al CDA, el certificado le llegará allí digital. El CDA debe contar con un área para que el conductor pueda ver toda la inspección a su vehículo. Por desconocer todas estas normas, 123 CDA han sido multados en dos años por funcionar sin licencia o por alterar los resultados de las revisiones técnico-mecánicas.